Muy buenas, yo soy Pichu y en esta clase de batería vas a aprender cómo funciona el compás de 5x4 en este instrumento y sobre todo te voy a enseñar cuatro ritmos con los que poder empezar a practicar el 5x4. El compás de 5x4, bien sea en batería, sea en la música en general, significa que dentro de un compás vamos a tener 5 pulsos que cada uno va a ser una negra. Al final lo de la negra va a dar igual, simplemente es que significa que vamos a tener un compás de 5 pulsos. Estamos acostumbrados a hacer ritmos de 4 pulsos, es decir, 1, 2, 3, 4. Pero en este vamos a tener 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y en eso se va a basar, va a consistir el compás de 5x4. Ya sabes que cualquier duda que tengas, ponla abajo en los comentarios, pregunta, dudas, sugerencias, si quieres ver otras clases también, pero cualquier duda que tengas de esta clase, ponla en los comentarios. Tienes mis redes sociales, Facebook, Instagram o si no tienes mi WhatsApp para mandarme el mensaje que necesites. Intento responder cuanto antes, pero cualquier cosa que tengas, ponla en los comentarios y la resolvemos por ahí. El compás de 5x4 es eso, vamos a tener compases de 5 pulsos. Son compases irregulares, porque no tenemos una mitad exacta, una mitad entera, como por ejemplo puede ser en el 4x4, en el 12x8. En el 4x4 vamos a tener 4 pulsos y se pueden dividir en 2, 2. En el 12x8, si no tienes ni idea de cómo funciona el compás de 12x8, tienes aquí una clase. Tienes varias clases en el canal, pero aquí tienes una clase en la que te explico todo. El compás de 12x8 también son 4 pulsos, aunque la división, la subdivisión de cada uno de esos pulsos sea ternaria. Es decir, que al tener 4 pulsos vamos a poder seguir dividiéndola en 2, 2. En el caso del 5x4 no tenemos una división exacta, la mitad va a ser 2,5. Así que ahí va a empezar uno de los principales problemas que luego realmente le va a dar esa musicalidad. A mí, por ejemplo, el compás de 5x4 me gusta muchísimo. Lo que vamos a hacer para aprender cómo funciona este compás, aparte de los 4 ritmos, es que vamos a tener 5 pulsos. Vamos a hacerlos de negras, es decir, que en cada uno de los 5 pulsos vamos a dar un charles. 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo que vamos a hacer es una cosa. Hay, por así decirlo, dos ritmos predominantes en el 5x4 y se basa en la división que vamos a hacer interna del compás, en el esqueleto. Es decir, que normalmente, por ejemplo, en un 4x4 estábamos haciendo bombo y caja, que ese va a ser el ritmo. El acompañamiento va a ser el charles. Pero el ritmo, los bombos y las cajas, las dividíamos entre bombo, caja, bombo, caja. Es decir, una secuencia de dos, bombo y caja. Se repetía dos veces, teníamos cuatro pulsos, pues hacíamos bombo, caja, bombo, caja. Independientemente del acompañamiento que estuviéramos haciendo. En el caso del 5x4 vamos a hacer lo mismo, vamos a seguir teniendo bombo y caja, esa diferencia de dos en el ritmo, de dos golpes. Pero como no tenemos una mitad exacta, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una división interna de 3 y 2, o al revés, 2-3. Vamos a tener esas dos principales divisiones. Vamos a tener una división de 3-2, es decir, tres pulsos y dos pulsos, o la otra que van a ser dos pulsos y tres pulsos. La más fácil y la más asequible es la primera, 3-2. ¿Por qué? Pues porque como tenemos al principio tres pulsos, es una longitud más larga, va a ser mucho más fácil que estemos pendientes y lleguemos hasta el final. La segunda es secundaria, es un poco más difícil, pero es totalmente abarcable y se toca muchísimo. Vamos a empezar por la primera. ¿Qué significa 3-2? Pues que esas cinco negras que tenemos, esos cinco pulsos, vamos a dividir en tres pulsos y dos pulsos. En el primer grupo vamos a hacer el bombo al principio, es decir, que vamos a tocar los tres primeros charles solo con el bombo en el primero. 1-2-3 Y en el segundo grupo, es decir, los dos últimos pulsos, vamos a hacer la caja en el primero. 1-2 4-5 Si lo tocamos varias veces 1-2-3 Este es el que va a ser el ritmo principal de esa división, del 3-2. Ya sabes que si quieres seguir apoyando el canal, suscríbete porque de verdad que me ayuda muchísimo a seguir subiendo todas estas clases de batería, tutoriales, tus canciones favoritas al canal y que sobre todo, pues, sigas disfrutando de este instrumento. Ayuda muchísimo también a, si le dejas un buen like, si te activas las notificaciones, la campanita, absolutamente todo. Cuanta más interacción tenga el vídeo, cuantos más mensajes tenga en los comentarios, cuanto más todo, más puede crecer el canal, más puede crecer esta comunidad y más vas a poder disfrutar del instrumento. Este va a ser el ritmo principal del 3-2. Vamos a hacer otro ejemplo que lo vas a tener absolutamente todo en un PDF que te voy a dejar abajo en la descripción. Totalmente gratis. Te lo puedes descargar. Si no lo buscas abajo, te lo dejo aquí directamente, un enlace directo para que te puedas descargar este PDF y veas los cuatro ritmos que vamos a ver. Hemos visto este principal del 3-2. Te voy a dar ahora una versión que está muy guay de este 3-2, que simplemente es, cogiendo el mismo ritmo, en este mismo ritmo que hemos visto, vamos a añadirle un bombo en el tercer pulso. Es decir, que los tres primeros golpes van a ser así. Un, dos, tres. Y los dos siguientes van a ser exactamente iguales que antes. Cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Este ritmo también está muy guay porque nos va a dar una visión diferente de este ritmo de 3-2. Tenemos estos dos ritmos, el ritmo principal o luego este secundario, que vamos a llamar, que está muy guay. Pero tenemos infinidad de ritmos en base al 3-2. Simplemente tendríamos que combinar diferentes bombos, diferentes cajas, etc. Por otra parte tenemos el 2-3, que va a ser un poco más complejo. Simplemente porque tenemos muy poco tiempo de reacción en esos dos primeros pulsos y después tenemos tres. Lo normal en la música, o por lo menos lo que estamos normalmente acostumbrados, es que las divisiones las hagamos de mayor a menor. Realmente da igual en la música porque podemos hacer lo que nos dé la gana y sobre todo en la batería. En este ritmo de 2-3 vamos a seguir el mismo procedimiento que antes. En el primer grupo, que son dos pulsos, vamos a dar el bombo en el primero. Es decir, 1-2. Y en los otros tres pulsos, en el otro grupo, vamos a hacer la caja en ese primero de los golpes. 3-4-5. Todo junto. 1-2-3-4-5. Como estamos viendo, es más difícil sonoramente escuchar este ritmo. La musicalidad al principio nos cuesta más, pero simplemente tenemos que dar como ese golpe fuerte interior, no hace falta que le demos nosotros, para saber exactamente dónde funciona, cómo empieza y sobre todo saber que el bombo es el que está empezando este ritmo. Si quieres seguir aprendiendo muchísimo más de este compás, ritmos, breaks, bases musicales, canciones que lo tienen, te dejo abajo en la descripción los dos cursos de la academia en las que vas a encontrar todos estos tipos de lecciones, bien sea en Hydran Plus, la suscripción de la academia, o en los cursos intensivos. Te dejo absolutamente todo por si quieres echarle un vistazo y así puedes aprender muchísimo más en base a este compás de 5x4. Visto el ejemplo principal de la división esta de 2-3, vamos a poner, igual que antes, un ritmo totalmente secundario que está muy guay, otra versión que va a ser muy sencilla. Simplemente tenemos que añadirle otro bombo, exactamente igual que hemos hecho antes. Vamos a añadir un bombo después de la caja. Es decir, en ese grupo de 3 golpes que teníamos, en el primero hacíamos la caja, pues en el segundo vamos a hacer un bombo. ¿Y cómo va a funcionar este ritmo? Pues es muy sencillo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Con estos cuatro ritmos, tanto los dos de la división 3-2 como los otros dos de 2-3, vas a tener muchísimo que practicar. En YouTube hay muchísimas bases musicales en las que puedes empezar a practicar con el 5x4, hay también muchísimas canciones, pero ya sabes que cualquier duda que tengas, pónmela abajo en los comentarios, mándame el mensaje que necesites. Si no tienes mis redes sociales, Facebook, Instagram o también tienes mi WhatsApp para mandarme el mensaje que quieras. Cualquier duda la resolvemos por ahí. Espero que te haya servido muchísimo cómo funcionan estos cuatro ritmos. Puedes seguir mejorando muchísimo más haciendo muchísimos otros ritmos breaks. Tienes todos los enlaces abajo en la descripción de todos los cursos de la academia en la que vas a poder mejorar muchísimo este compás. Así que espero que te haya facilitado muchísimo aprender estos ritmos. Ya sabes que, si todavía no lo estás, suscríbete porque de verdad que me ayuda muchísimo a que sigas teniendo todas estas clases de batería disponibles. Aquí, guárdate esta lista porque vas a tener muchísimas otras clases, vas a aprender muchísimas otras técnicas, compases, estilos musicales, etc. Muchas gracias por llegar hasta el final de este tutorial. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!